Hoy les proponemos un reportaje de altos vuelos, Blue Team desarrolla una jornada de puertas abiertas, muy muy interesante, ¿me acompañan? ¿Cómo hiciste para llegar hasta aquí? Pues para llegar hasta aquí hay que hacer un recorrido como para un piloto comercial igual, tienes que empezar por tu primera licencia que es el piloto privado, luego empiezas a hacer tus habilitaciones, el multimotor, instrumental, terminas con el piloto comercial y después ya puedes decidir un poco por dónde enfocar tu carrera profesional, yo decidí por la instrucción, hice mi curso de instructor y aquí estoy. ¿Y algunos alumnos son difíciles, otros más fáciles? ¿Cómo va? Hombre, tienes de todo, hay gente que ya viene con muchas horas de simulador y son simplemente guiarlos, hay alumnos que vienen de cero y hay que ayudarlos un poquito más, luego hay alumnos que estudian más, estudian menos, depende, hay de todo. Pues mira, un día a día normal en la escuela, empezamos por la mañana, nos reunimos con los alumnos, hacemos un briefing, miramos pues lo que vamos a hacer en el día, la meteorología, el tipo de vuelo que le toca, la misión, si es solo, si es con instructor y demás. Luego vamos a lo que es el hangar, preparamos el avión y vas a volar y a pasar el día en el aire, que es lo que nos gusta y pues eso, todo el día volando y luego una vez terminamos los vuelos, pues nos volvemos a reunir con los alumnos en la sala de briefing y analizamos el vuelo, pues vas a tener estos fallos, has hecho esto bien, tienes que mejorar aquí, estudiar allí y se la va pues guiando después de cada vuelo. ¿Y cuál es con la flota que cuentan? Pues ahora mismo tenemos Cessna 172, que es el avión por excelencia de las escuelas y para mí es para la destrucción de mis favoritos de los que he volado, sin duda. Nos han dicho que son tres tipos de Cessna. Son tres Cessna de diferentes series, tenemos una November, una Foxtrot y una Mike, se me olvidaba, y una Mike, sí, son el mismo avión pero diferentes años básicamente. Son tres Cessna. Y ahora nos encontramos con Jesús que nos va a hablar de algo muy interesante, cómo son los simuladores y cómo es en verdad pilotar. Pues tenemos dos simuladores en Blue Team, como han podido ver es un simulador de un avión bimotor de compañía aérea de Aerolínea el 320 y luego tenemos un simulador un poco más pequeño que es de un bimotor ligero de pistón. Básicamente se utilizan en diferentes fases del curso, el simulador del 320 al ser un avión de compañía aérea se suele hacer al final, cuando el alumno ha terminado con la fase inicial y ha pasado por el simulador previo, el bimotor. Y el simulador del bimotor ligero es parte del curso inicial donde el alumno aprende a volar un avión que tenga más de un motor. Es un requisito para entrar a trabajar en compañías aéreas. Y nosotros los acabamos de instalar hace poco, estamos en fase de certificación, estamos intentando ajustar todo lo necesario para poder llevar a cabo la certificación y empezar con los cursos también aquí en la escuela. Y bueno, ahora vamos a hablar de cómo sería volar en Canarias. Pues nosotros empezamos a volar en Canarias aproximadamente hace tres años, empezamos en el 2019 y al principio era un poco complicado porque en Tenerife Sur no habían operado escuelas de vuelo desde hace muchísimos años y nosotros empezamos justo con la pandemia. Nos costó al principio un poco adaptarnos a los procedimientos que tienen en el aeropuerto de Tenerife Sur, procedimientos locales y posteriormente de unas reuniones que mantuvimos con los responsables del aeropuerto, pues ya empezamos a operar. La verdad es que por ahora nos ha ido muy bien, estamos operando tres aviones, tres aeronaves ligeras. Para los alumnos es algo muy positivo porque tienen a su alcance un aeropuerto internacional con compañías aéreas que probablemente no encontrarán en otros aeropuertos de Canarias. Nosotros en Tenerife Sur también tenemos otra ventaja que es el buen tiempo, podemos volar prácticamente todos los días del año. También hay ciertas cosas que podemos hacer en este aeropuerto que no se pueden hacer en aeropuertos más pequeños como volar por la noche, volar por instrumentos y pues básicamente tenemos a nuestro alcance algo muy positivo para los alumnos que es que tengan acceso a un aeropuerto con todos los recursos que van a utilizar en un futuro trabajando en una compañía aérea. Y ahora les presento a Javi, que además es un comandante muy conocido aquí en Canarias y nos va a contar los aviones que ha pilotado y sobre una academia que a ver qué me dice. Bueno, actualmente soy gerente de una academia de tripulantes de cabina de pasajeros en Gran Canaria, pero también colaboramos con Blue Team, soy instructor de los aviones que vuela Blue Team para el entrenamiento de pilotos profesionales. Yo llevo 25 años en aviación comercial, empecé volando con aviones de carga y luego pasé a una compañía aérea en el Nostrum, no sé si la conoces el Nostrum en Madrid, y actualmente pues soy comandante de una compañía aérea a nivel europeo con la base en Madrid, también tuve base en Canarias y haciendo vuelos a nivel europeo. Unas 15.000 horas de vuelo, un poquito más de 15.000 horas de vuelo y aviones que he volado pues son ATR, Beechcraft 1900, CRJ, Airbus A320, A321, A319 y actualmente pues Boeing 737 y el 737 MAX. Bueno, nosotros pues tenemos, nos regimos con una programación de vuelo, que es la que emite cada compañía y pues es a un mes vista y ahí nos vamos rigiendo. La compañía en la que yo vuelo pues tiene un sistema de programación en la cual trabaja cinco días y libras cuatro, y así estamos constantemente, cinco días de trabajo y cuatro días libres. Nos regimos por una normativa europea, que es la GFTL, que es la que nos regula el máximo de horas pues semanal, mensual y anual y ya está, con eso es nuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!